El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte na' me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato Pa' que peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ula, 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 ey Porque el día que falte nada me llevo Solo el amor que me da mi viejo Que hoy estoy mañana no sabemos Es como la estrella y su deseo Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron dónde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon A veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mis people Una vez más el que es bomba Venga explota Hiroshima Una bomba